Es un placer tener un candidato guatemalteco, un candidato joven, tan preparado como lo es Jorge, porque como yo ya soy madre y soy abuela, entonces puedo decir que es como que los hijos de uno, que uno vio crecer en la comunidad, se lanzan ahora para puestos importantes en la política que tienen tanta influencia en la vida de nosotros, en educación, salud, vivienda, etc. Entonces yo creo que felicito a Jorge y felicito a la comunidad que está apoyándole en este momentito, guatemalteco o no. Yo creo que es importante que todos nos apoyemos cuando líderes como él salen a la luz, tenemos que apoyarlo siempre.